esta laoyo espera que esta las manzas ay que lástima venga donde está la chocolatina uy con el estallo de la canción ah 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 ¡Súbala, súbala! ¡Súbala, súbala! ¡Súbala, súbala! ¡Súbala, súbala! ¡Súbala, súbala! ¡Bravo! ¡P casa! ¡Sigue! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hijo de puta! ¡Uno! ¡Uno, uno, uno! Tranquilo, tranquilo 5, 4, 3, 2, 1, 7 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Seguro, seguro! ¡Suscríbete!